A Escaloneta, ya te vemos Diego, ya te damos la bienvenida a esta mañana y creo que un buen punto para empezar es este agradecimiento que le podemos hacer al propio Leonel Escaloni. Ah, Escaloni. Gracias por las dudas, por la chance de tener tanta oportunidad de hablar de quién juega, quién no. Mirá si fueran 11 memoria. Mirá si fueran 11 memoria. Ganando todos los partidos como gana. Un viaje de 40 días, sería un plomo total. Hola Diego. Hola Pablo, Agustín, el placer de saludarlos. Sí, realmente nos entretiene en la búsqueda, nos mantiene activos, nos eleva la vara partido tras partido a la hora de tener que ir averiguando con nuestras fuentes respecto de lo que pueda llegar a ir a suceder y respecto de lo que pueda ir sucediendo. Estamos hablando de, vos lo marcabas, quinta semifinal consecutiva de Copa América. Realmente, más allá de quienes estén en el cargo de entrenador o quienes formen parte de un plantel, Argentina está presente siempre en las últimas instancias, al menos en el torneo continental. Y Escaloni camino a su desafío de, justamente, mantener esa vara elevada de la competitividad y no relajarse después de una finalísima de una Copa América, de un título del mundo. ¿Qué más? Bueno, ¿qué más? Seguir en ese nivel. Y seguir en ese nivel, mantener en ese nivel es, obviamente, cristalizar el bicampeonato de América. Y por ello va, pero saben puertas adentro y lo reconocen que hay que mejorar, que tiene que mejorar Argentina y que tiene que ser un equipo regular en lo futbolístico. Entienden que el fútbol está, que los jugadores para ese fútbol está, pero evidentemente, sobre todo en la mitad de cancha, hay un déficit. Argentina no encontró esa mitad de cancha que le da, justamente, esa regularidad en el juego o que le dio esa regularidad en el juego en el inicio de las eliminatorias y, sobre todo, a lo largo del Mundial. Los nombres los tiene, pero cuando los configuró, no generaron lo mismo que venían generando. Argentina mereció ganar en cada uno de los partidos que jugó en esta Copa América, pero no lo hizo de manera regular. No fue del minuto 1 al minuto 90 superior al rival. Y por momentos pasó alguna turbulencia, sufrió, no hizo pie, y eso es lo que quiere mejorar. Le quedan dos partidos a la selección argentina. Ojalá que uno de esos sea la final, pero pareciese que el tiempo es corto como para poder mejorar y deberá mejorar, al menos desde el cambio de nombres, porque realmente queda muy poco tiempo todavía de trabajo. Cuestión que es el respeto que genera la selección cuando escuchás hablar a todos los protagonistas. ¿Sabés qué pensaba en ese, y lo repasabas un rato, Diego, ese equipo ante Canadá en el inicio, es un ejercicio que seguramente hiciste vos también, lo tuvo a Di María, lo tuvo a Julián, y se parece a ese equipo que nos pasaste vos en el inicio de este Sport Center, ¿no? Para empezar a encontrar lo que hizo Scaloni en esa primera fecha. Sí, basándonos en nombres, y aunque Scaloni diga que es una cuestión de casualidad, y nosotros, o al menos yo, sostenga que es una cuestión de causalidad, que cuando está Messi y Di María desde el inicio, Julián es el centro delantero. Es azar, según Scaloni, porque coincidentemente lo ve mejor a Julián, entiende, que a Lautaro. Para mí no, de los últimos cinco partidos que han coincidido desde el inicio, tanto Di María como Messi en cancha, el titular fue Julián. Y para mí es para compensar desde lo físico el bloque ofensivo, y tener mejor regularidad. Scaloni sostiene que nada tiene que ver, y que en su momento ha jugado Julián, en su momento ha jugado Lautaro. Pero para mí terminan yendo de la mano, salvo que rompa este patrón que se viene dando en el partido de mañana, aunque creo que no será así. Sí, pero lógicamente que uno piensa del lado de Argentina, mucho por cambiar no tiene. Si aparece Di María, puede llegar a aparecer Julián. Nuevamente, nosotros queríamos que una constante a lo largo de esta Copa América iba a ser Julián Lautaro, Lautaro Julián. Bueno, aparece una constante en esta Copa América. El tercer volante, de Paul, Alexis, números fijos. El tercer volante todavía no encajó. Algo entiende que le falta, y me parece que ahí tiene dos alternativas. O darle la posición de volante central ya definitivamente a Leandro Paredes y soltarlo a Alexis. O mantener a Alexis en la posición de volante central y que aparezca Gio Lochelso. Gio Lochelso fue siempre el primer cambio para Scaloni en la primera ronda y después fue titular frente a Perú. Y después volvió a ser siempre una primera alternativa a la hora del recambio. Pero todavía no los que jugaron frente a Perú, que no lo venían haciendo, tampoco le dieron soluciones o le levantaron la mano diciendo, mirá el problema que te genero porque realmente pedimos titularidad. Eso tampoco pasó. Ahí hay un signo de interrogación grande en la mitad de la cancha porque Enzo no volvió a ser el mismo después de esa inactividad. Volverá a ser el mismo seguramente con el correr de los partidos y agarrando ritmo. Y después hubo algo en lo que Scaloni reparó. Que no la pasó bien en el lateral derecho, Molina, frente a Ecuador. Y no lo pasó bien tampoco frente a Canadá. Canadá comenzó jugando de una determinada manera en la Copa América con Schaffelburg en el banco de los suplentes. Un extremo que juega en Nashville y que realmente en aquella conca Champions le dio varios dolores de cabeza a Inter Miami. Y ahora le viene dando dolores de cabeza a los últimos rivales de Canadá. Comenzó como suplente y hoy se ganó la titularidad. Y eso es lo que modifica que pueda llegar a lastimarte Canadá. No solamente por la banda de Alfonso Davis, sino también con Schaffelburg que va tanto por izquierda como por derecha. Y en eso repara y en eso atiende Scaloni esta posibilidad que nosotros venimos marcando con Esteban desde ayer. Donde existe ciertamente la posibilidad de que pueda llegar a aparecer Montiel. No está confirmado ni mucho menos, pero es algo en lo que al menos ayer lo trabajó. Con Montiel y Molina, con Lo Celso en la mitad de la cancha y con Paredes como alternativas. Y fue rotando en el frente del ataque con Julián y con Lautaro. Y también trabajó algo que para mí se va a dar durante el partido. De acuerdo a cómo le vaya el resultado, que es la línea de 5. Cerrar el partido con línea de 5. El Messi marítimo. ¿Eh? ¿Por cómo se llama? Schaffelburg. Ah, sí. Porque viene de un estado con mucha... Bueno, Canadá es un país con mucha agua. El Messi marítimo, para que sepa... Ah, sí, hay que llamarlo. Diego, y así le dice. Ah, mirá. Poco arriba la vara. Monroy. Qué fuerte para cerrar el contacto. Que volvemos en un ratito. Anótalo. Gracias, Diego. Lo anoto. Chau, chau. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.